...delante la reforma de la negociación colectiva, solo con los votos del Partido Socialista y gracias a la abstención de los nacionalistas vascos y catalanes. Ha sido una mañana de contactos casi hasta el último minuto entre miembros del Gobierno y los grupos políticos. En el Congreso está Estrella Moreno, han sido para salvar una de las reformas más comprometidas del Gobierno. Sí, ha sido una mañana de infarto para el Gobierno que ha mantenido contactos a múltiples bandas. Incluso el ministro de Trabajo ha intervenido varias veces en el debate, cosa que es poco habitual, con tal de que los negociadores del PSOE pudieran seguir hablando con la oposición. También, además, algunos diputados del PP incluso han llegado a decir en algún momento que si el Gobierno no tenía votos suficientes para secar el decreto, ellos tendrían que hacer algo, sugiriendo la posibilidad de que se abstuvieran en lugar de votar no como ha sido finalmente. Mientras fuentes del PSOE destacan, por una parte, lo que ellos llaman gran irresponsabilidad del PP por haber votado que no, y por otra, dudan o cuestionan de lo que tendrán que pagar a cambio de esas abstenciones con las que han conseguido sacar adelante el decreto esta mañana. Tanto el presidente del Gobierno como el ministro de Trabajo estaban muy satisfechos después del debate. No es una reforma a media, no es una reforma insuficiente, es una reforma en el medio, es una reforma dentro de un territorio de equilibrio necesario e imprescindible en cualquier modelo de relaciones laborales. El contenido de la reforma es regresivo y desequilibrado, fortalece el poder empresarial, recortando los derechos de los trabajadores de forma importante. Regresión, que nosotros, en principio, señor ministro, y no lo tome como una amenaza, sino solo como una advertencia, no vamos a tolerar. El problema, señorías, no es la música que ustedes nos tocan, que yo creo que más o menos la Cámara la podría compartir, sino cuando uno entra a analizar la letra de esta partitura. El Gobierno ha perdido, de momento, la oportunidad de hacerlo bien. Y el Gobierno, en algún momento, deberá de corregir su planteamiento. Parece claro que con ella nuestro obsoleto modelo de relaciones laborales no se va a modernizar. Y será necesario realizar en un futuro nueva reforma, habiendo perdido con ello un tiempo precioso, y sobre todo, y lo que es peor, nos habremos dejado muchos empleos en el camino. Me hubiese gustado mucho escuchar aquí cuáles eran las propuestas del Partido Popular a un problema como tienen en estos eventos las empresas en este país, que es la negociación colectiva. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha mostrado muy satisfecho después del resultado de la votación, porque cree que esta reforma de la negociación colectiva va a ayudar a la creación de empleo. Una muy buena reforma de la negociación colectiva, va a ayudar mucho a la creación de empleo y a la flexibilidad en las empresas, manteniendo lo que es la tradición de las relaciones laborales. Yo creo que es un buen paso adelante, una reforma más. El Partido Popular dice que el Gobierno ha demostrado que no tiene capacidad de diálogo con los interlocutores sociales y tampoco con los grupos parlamentarios, y le ha acusado de ceder los intereses de los trabajadores y los empresarios en favor de los grupos nacionalistas. Ha cedido una cuestión no en beneficio de los trabajadores, ni en beneficio de los empresarios, ni en beneficio de la creación de empleo en España, sino una cuestión únicamente autonómica para conceder más peso a los partidos nacionalistas que se lo han exigido. Y miembros del Movimiento 15M han protestado esta mañana en los alrededores del Congreso de los Diputados en contra de esa reforma de la negociación colectiva. Y dentro de la Cámara, los diputados han vuelto a hablar de las reivindicaciones de los indignados, de los miembros de este movimiento. Cristina Olea, ¿siguen concentrados? Pues ahora ya no, pero esta mañana, a pocos metros de aquí, detrás del cordón policial, los indignados esperaban a los diputados para recibirlos y para expresar su rechazo a la reforma. Un grupo ha pasado aquí la noche en las inmediaciones de la Plaza Neptuno para poder manifestarse desde primera hora y a pocos metros dentro del hemíciclo. Los diputados volvían a hablar por segundo día sobre ello. Se están llamando a las puertas del Congreso, decían Izquierda Unida y Esquerra, y es el momento de abrirlas. Los dos han pedido medidas concretas, medidas para buscar una salida más social, más justa a la crisis, han dicho. Y el Gobierno ha respondido que están trabajando precisamente para preservar nuestro sistema de bienestar social. Primero Esquerra preguntaba qué va a hacer el Gobierno para apaciguar el malestar ciudadano. Yo le pregunto, ¿está usted de acuerdo con lo que dice la señora ministra de Defensa, de que hay algunas propuestas posibles y razonables que el Gobierno puede adoptar? El vicepresidente respondía que hay que escuchar a los que protestan. No demonizarles, pero tampoco regalarles los oídos, no decir a todo aclíticamente sí. Luego Izquierda Unida urgía a actuar para evitar, ha dicho, una fractura social. De la misma manera que somos muy sensibles en esta Cámara a las presiones de los mercados, yo lo que le pido es la misma sensibilidad a las presiones de los movimientos sociales y de este movimiento social en concreto, incorporando no solamente sensibilidad, sino medidas concretas. Medidas ha propuesto como revisar el pacto del euro, implantar la dación en pago para las hipotecas o reformar la ley electoral. Lo que se expresa en ese movimiento, y yo comparto esa reivindicación, es que la política ordene los mercados. Ustedes y yo sabemos, lo saben ellos, que durante estos meses este Gobierno ha estado reclamando en todas las mesas internacionales una mayor gobernanza. ¿Saben las indignadas que el presidente del Gobierno hace solo unos meses, en Naciones Unidas, reivindicó la tasa Tobin? Ha dicho que se puede mejorar el sistema, pero también que los que protestan deben saber que sin el euro y sin Europa, España se va al infierno. También los sindicatos han protestado hoy en contra de la reforma de la negociación colectiva y los recortes impuestos desde Europa. Comisiones Obreras y UGT, encabezados por Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toso, se han manifestado hasta el Ministerio de Trabajo y allí han entregado un manifiesto en el que exigen un cambio en la política económica europea que haga compatible reducir el déficit público y luchar contra el paro. Es una protesta de la Confederación Europea de Sindicatos contra el Pacto del Euro. Volvemos sobre otra de las noticias que hemos destacado al empezar. Grecia, Giorgos Papandreou obtuvo, ha obtenido esta noche, por muy pocos votos de diferencia, la confianza de su Parlamento para aplicar el programa de recorte del gasto. Una ajustada votación, suficiente, sin embargo, para que el Gobierno siga adelante con las medidas que supondrán un ahorro de 78.000 millones de euros hasta 2014. Una vez que Papandreou conseguía salvar anoche por seis votos la cuestión de confianza. Su Gobierno trabaja contrarreloj. El Consejo de Ministros está reunido para aprobar el nuevo programa de ajuste con privatizaciones, subidas de impuestos y reducción de sueldos y pensiones para ahorrar hasta 78.000 millones de euros en cinco años. Es la condición indispensable que el Eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional han puesto a los griegos para extender el 3 de julio el quinto cheque de 12.000 millones de euros del paquete de rescate. El nuevo ajuste sigue desencadenando protestas en la calle. Ante el Parlamento, los manifestantes rechazaban la pasada madrugada el nuevo plan de ajuste. Y para conocer los detalles de esas medidas de austeridad, hoy están ya en Atenas representantes de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo que se reunirán con el nuevo ministro de Finanzas. Y el próximo martes, el Gobierno llevará las reformas al Parlamento para someterlas a votación. Desde Alemania, la canciller Merkel ha manifestado que el voto de confianza que Papandreu ha recibido es un paso importante para su difícil situación, pero ha insistido en que tienen que concretar las medidas de ajuste. También en Bruselas se ha recibido con alivio el respaldo del Parlamento.